Raquel, seguimos con este tema tan interesante, cuéntanos un poco de la opinión que tienen ustedes sobre la reforma migratoria. Bueno, tenemos mucha esperanza y mucha confianza más que nada que se va a realizar esta reforma migratoria para mediados de este año, vimos que el presidente otra vez se comprometió con nuestra comunidad a que haya una reforma migratoria íntegra, que no nada más es darle a los soñadores o que no nada más es un programa de huésped en Estados Unidos o proteger la frontera, sino es un complemento de todo. Y vimos que el presidente ganó por el voto latino, él obtuvo 74% del voto latino, que eso significó el triunfo del presidente. La victoria del presidente se lo dieron los latinos en los estados más difíciles de ganar. Estamos hablando de Nevada, estamos hablando de Colorado, de Nuevo México, donde es muy reñido, el presidente ganó y ganó por los latinos. Gracias al voto latino. Gracias al voto latino y que muchos años, en muchos años se estaba hablando de que ya viene el voto latino, ya viene el impacto del voto latino. Y no fue hasta este año que realmente se pudo definir que eso fue lo que le dio el triunfo al presidente. Y las actividades fundamentales que ustedes van a realizar, ¿en qué consisten? ¿Cabildeo? ¿Cabildeo? Tenemos cabildeo, vamos a tener cabildeo dentro de Washington a los congresistas, a la gente que está en la casa de representantes, a la gente que está en el Senado, independientemente del partido que ellos representen o que nosotros representemos, vamos a tener que tener conversaciones con republicanos y demócratas. Tenemos desde profesionistas que están haciendo el cabildeo en Washington hasta nosotros mismos que tenemos que irnos de puerta en puerta con estos congresistas y exigir que se trabaje en una reforma migratoria. A nivel local, también es muy importante tener esa presencia o tener esas conversaciones con los congresistas y lo hacemos, se hace en forma de foro político donde puedes invitarlos para que escuchen qué es lo que la gente realmente necesita y por qué se necesita una reforma migratoria. Hemos hemos visto también que es muy importante hacer llamadas telefónicas. Muchos dicen que tanto impacto va a tener una llamada telefónica si hablo y les digo que por favor, que no que por favor, que exigimos que mueva una reforma migratoria, pero están contando que se llaman a favor o que se llaman en contra. Así que nosotros como base tenemos mucha, mucha fuerza también. Tenemos que estar muy presentes. Dime una cosa, por ejemplo, en esta labor de cabildeo, ¿cómo organizan al pueblo? O sea, ¿cómo organizan conferencias? ¿Cómo se organizan? Sí, pues uno, o sea, sí, sería como tipo foros, ¿no? Donde se invitan a los congresistas que escuchen las historias de migrantes, que escuchen las historias también de la gente de negocios, por ejemplo. Es muy importante tener a la gente de los negocios porque ellos necesitan al migrante y no nada más lo hacen porque es un derecho humano, ¿no? O por buena gente por humanitario, sino lo hacen por sus intereses, es que producir más. Es importante tener a la gente de la comunidad de fe porque sí es humanitario, ¿no? Y la iglesia, una de las partes de la evangelización es que hay que tratar bien al prójimo, así que es muy importante tenerlos, tener ese mensaje. Estamos organizando a la gente de policíacos, a la gente de enforcement, ¿no? Y la gente que enforza las reglas. Y no en Maricopa, pero en otras partes, estamos los sheriffes, los jefes de policía, son personas que son muy importantes para nosotros. Pero dentro, por ejemplo, de la iglesia, se puede mover a mucha gente, hacerlas